En el incontrapunto de noticias nos encontramos en la región 91 en la caminata de Chucho Pol, candidato a la presidencia municipal de la alianza Va por Cancún. Bueno, pues vamos a ver la llave del candidato en la región 91. Como ven hay bastante gente reunida. Pues bueno, vamos a seguirlo un poco y a conocer un poco de sus propuestas. Los rescatemos Cancún, es el 6 de junio, por Chucho Pol, candidato a presidencia municipal de la alianza Va por Cancún. La alianza Va por Cancún es diversa. No solo la ciudad, sino la interna de la alianza Va por Cancún. Entonces, vamos a estar haciendo su exposición de la alianza Va por Cancún como palacio municipal, de tal forma que el turista pudiera conocer, a través de nuestra gastronomía, la riqueza cultural que tiene este país. Oye, hermano, con este tema también podría venir la apertura de los restaurantes y todos estos negocios que se habían cerrado. Es correcto, de hecho, se ha caracterizado el primer cuadro de la ciudad por ser centro restaurantero, que en estos últimos años cerraron varias puertas, uno derivado de la inseguridad y otro por la contingencia. Sin embargo, la idea es aprovechar esa riqueza gastronómica y hacerla y enseñársela a toda la población. Repito, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Sí, es correcto. Todo lo que es la avenida Tulum, la avenida Nader y la avenida Yaxilán, son las tres avenidas que nosotros vamos a impulsar bastante, de tal forma que el turista y el local puedan encontrar también diversión en estas áreas. Oye, en lo que respecta a las caminatas, ¿cómo vas con la gente? Muy, muy contento. La verdad es que nos han recibido muy bien los vecinos, las vecinas, y sobre todo el voto de confianza que nos están dando. Hoy estoy aquí en la región 91, donde después de haber vivido en las 60, aquí nos entrega nuestro terreno, en la región 91, y aquí crecimos. Aquí prácticamente hice mi vida de chamaco, de estudiante. Aquí está a un lado el colegio de bachilleres, donde vengo a estudiar mi prepa. Soy de la segunda generación del colegio de bachilleres 1, y muy orgulloso de mis raíces también. ¿Cuánto tiempo viviste aquí en la 91? Pues viví desde los 13 años hasta los 24 años, 11 años viví aquí en la región 91. Un buen tramo. Un buen tramo de mi vida. ¿La gente te reconoce cuando regresas? Sí, claro, porque además aquí jugaba en el parque, las canchas de fútbol llanero. Bueno, aquí pasé mis mejores momentos de infancia. Te agradezco. ¿Por qué le dieron un mensaje final a la gente? Pues decirle a la gente que me siento muy orgulloso de mis raíces, sobre todo de esta gran cultura y pluricultural que es también Cancún. Y bueno, pues hay que trabajar muy de la mano con toda la gente que ha venido de todo el país. Pues es ahora. Rescatemos Cancún. ¿Qué tal, candidato? ¿Cómo se encuentra? Muy contento, muy feliz. En esta tarde aquí en mi colonia, en la región 91. Pues nos cuela su propuesta del día de hoy. Bueno, hoy es impulsar la muestra gastronómica local que tenemos. Estoy comentando que Cancún, si es algo que lo caracteriza, es porque es pluricultural. De muchas culturas que han venido de todo el país y sobre todo la riqueza en la gastronomía que tenemos. No solo la yucateca, sino la segunda más importante, que también es la oaxaqueña, muy rica en su gastronomía. La poblana también. En fin, de todos los estados de este país, deliciosa comida. Entonces, hacer exposiciones de gastronomía para dárselo a conocer al turismo, tanto local como internacional. De ganar el 6 de junio, ¿cuál sería su primera acción de gobierno? La primera acción prácticamente es hacer un gobierno honesto y transparente. Y desde luego, con todo el pueblo, la cultura que va a ser primordial para ir identificando mucho más. E ir teniendo una familia más cercana, sobre todo. Que vayamos recomponiendo ese tejido social. Pero dentro de lo interinstitucional que vamos a hacer, el gobierno municipal con el DIF y todas las áreas que conlleva, como son estos temas de cultura y arte. Ya inicia la segunda parte de la campaña. ¿Habrá cambio de estrategia? No, ahora vamos a la etapa de las propuestas que vamos a ir presentando poco a poco, que las hemos ido diciendo día a día. Sin embargo, ya hay temas específicos como son para los niños, que ayer yo decía, darles tabletas a los niños de secundaria y sobre todo el internet gratuito. En materia de seguridad, rehabilitar las casetas policíacas, mayor capacitación, subir a nivel dirección la policía turística, crear una dirección de atención a la mujer, mayor tecnología en videocámaras también, etc. ¿Alcanzará el tiempo para que todos los benitojuarenses se enteren de las propuestas? Totalmente, nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a trabajar los tres años que voy a ser presidente municipal. No voy a distraer mi atención, y lo he firmado ante notario, que no voy a buscar la gubernatura. No voy a distraer mi atención en otros cargos, cuando el interés ahorita de la población es que yo les cumpla a los benitojuarenses, a las y los benitojuarenses. En su reunión con la Canirac, les planteó la apertura de un museo en el Palacio Municipal para reactivar el centro de la ciudad. Platiquemos de ello. Sí, de hecho, allí vamos a hacer exposiciones pictóricas, todo el arte y la cultura que se quiera presentar. Abriremos unas galerías en el Palacio Municipal y la muestra gastronómica con la Canirac, que de ahí viene la idea hoy, es de que ellos coadyuvarían también para hacer estas exposiciones. Desde luego, el ayuntamiento, en el Palacio Municipal, a través de Radio Ayuntamiento, estaríamos presentando y dándole prácticamente difusión a lo que haga las muestras gastronómicas a través de la Canirac. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues decirle a la población que vamos caminando y entrando a la segunda mitad ya de la campaña, que hemos recibido de la población buenos augurios, buenos propósitos, pero sobre todo que van a votar por nosotros y vamos rumbo al triunfo ya. Nos acercamos al triunfo este 6 de junio. Es ahora. Recuperemos Cancún. Rescatemos Cancún, mejor dicho. Gracias. Candidato, su opinión en relación a que Quintana Roo es el único estado donde aumentó los contagios de COVID a nivel nacional, hoy lo reveló Gómez Gatell. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está faltando? ¿Por qué en Quintana Roo están aumentando y en todo el país van a votar? Bueno, ahí tendría que ser un tema relacionado con la Secretaría de Salud. Las medidas de la contingencia que se han tomado a lo mejor como parte del trabajo que vienen haciendo también los trabajadores hoteleros. Yo creo que ahí es que las empresas hoteleras vean agilizar las vacunas para los trabajadores para que no haya un contagio y no se lleve al hogar los contagios también, porque hay que recordar que se han incrementado el número de ahora sí que de aviones que han llegado. El repunte del turismo ha sido fuerte. Las operaciones aéreas han venido en aumento. Entonces, cada día llega más la gente y eso ha hecho un poquito más complicado este tema de la pandemia. Bueno, muchas gracias.